Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Deficiencias y pocos avances en materia de desaparición forzada, la defensa de los derechos LGBTIQ+, violencia de género, protección de niñas, niños y adolescentes. La persistencia de abusos policiales e incluso señalar que es una institución alineada al Estado, son elementos para reprobar el informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Guanajuato. Así lo manifestaron representantes de diversas asociaciones civiles especializadas en derechos humanos, quienes participaron en una mesa de trabajo para analizar el informe anual de actividades de la Procuraduría, institución dirigida por Vicente Esqueda Méndez. En primer lugar, los presentes en la mesa de trabajo consideraron que el propio procurador debió haber estado presente para escuchar los pronunciamientos en torno a ese informe. El presidente de la asociación Amicus, Juan Pablo Delgado, criticó que desde la gestión de Gustavo Rodríguez Mujera, cuando se conformó el equipo de trabajo con representantes a favor de los derechos de diversidad, no ha habido reuniones. También señaló que solamente tres personas de la comunidad presentaron una queja ante la Procuraduría, cuando la realidad es que son al menos 43 los casos de violencia contra las personas de diversidad sexual. Además, cuestionó si la dilación en la atención sobre el despido de Cael y mujer trans despedida en 2020 de la Administración Capitalina de Alejandro Navarro Sendaña es una protección hacia la presidencia. Traimundo Sandoval, de la Plataforma por la Paz y la Justicia, argumentó que el nexo que Vicente Esqueda tiene con el PAN ha influido en la defensa de los derechos humanos, lo que también es responsabilidad del Congreso. Dijo que si bien la Procuraduría presume menos quejas, esto es porque las personas cada vez tienen mayor desconfianza de la institución. Después de esta reunión, la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso llamará a comparecer a Vicente Esqueda el próximo 27 de junio. A través de sus redes sociales, una mujer denunció que fue acosada y detenida de manera injustificada por dos policías viales en motocicleta a la altura de balcones del Campestre León, luego de que saliera de su trabajo para ir a recoger a su hija. De acuerdo a lo expresado por la mujer, luego de que le cerraron el paso, uno de los policías viales le preguntó a dónde iba. El agente le preguntó que si estaba casada y al responderle que no, el policía vial se congratuló. Sobre el hecho, la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, dijo ya conocerlo, pues está investigando en la Secretaría Técnica de Norte y Justicia, además que la titular del Instituto de las Mujeres, Mónica Maciel, le está dando seguimiento al Derecho. El nuevo refuerzo de la fiera, Bayron Castillo, ya pisó suelo leonés para unirse al trabajo de pretemporada que realizan sus compañeros y que hoy tuvieron un duelo. Castillo viene de estar algunas semanas con la selección de Ecuador, donde es compañero de otro jugador de León, como es el caso de Ángel Mena, quien también llegó recién y ya jugó bajo las órdenes de Renato Paiva. Este jueves será presentado de manera oficial como jugador de la fiera. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucha más información.